Muy bien, hemos llegado ya al noveno vídeo el noveno vídeo, vamos a seguir tocando el yoga con ayuda con ayuda en este caso de una silla como en el vídeo anterior pero vamos a utilizar la silla durante toda la clase para las asanas vamos a hacer un pequeño calentamiento, un corto calentamiento una respiración, una toma de contacto, una toma de conciencia de 5 minutos luego haremos el surya namaskar, el saludo al sol haremos como serie secuencias igual son un poco intensas pero siempre podemos recurrir a las secuencias de otros días pausar el vídeo y luego empezar con las asanas las asanas en esta ocasión las vamos a llevar a cabo de dos en dos y las vamos a repetir durante dos series son asanas en las que vamos a usar en todas ellas una silla una silla de ayuda tras el trabajo de las asanas de suelo, vamos a hacer fundamentalmente de suelo volveremos a hacer una relajación un pequeño trabajo de pranayama, de control rítmico de la respiración y acabaremos en la posición de esa asana abandonando el cuerpo a la gravedad y permaneceremos en esa postura observando la respiración todo el tiempo que deseemos eso sería todo espero que os guste un saludo chao comenzamos entonces tumbándonos boca arriba con las piernas separadas los brazos separados palmas de las manos arriba ojos cerrados sentís el apoyo del cuerpo contra el suelo el lado derecho el lado izquierdo guiando al cuerpo hacia un apoyo simétrico relajáis relajáis la musculatura que envuelve las caderas los glúteos se relajan las piernas caen lateralmente relajando los muslos las pantorrillas las plantas de los pies los dorsos de los pies los dedos gordos y el resto de los dedos uno a uno se relajan las piernas se encuentran ya conscientemente relajadas relajáis la musculatura que envuelve los hombros los hombros son atraídos hacia el suelo por su propio peso relajando los brazos los antebrazos las manos los dedos de las manos los dorsos de las manos las palmas de las manos sentís el descanso de la espalda contra el suelo relajáis el abdomen y avanzáis lentamente hacia el pecho relajando todo el tronco la musculatura del cuello la musculatura del cuello se relaja la musculatura que envuelve las mantíbulas también se relaja se libera la boca queda entreabierta relajáis los labios la musculatura del cuero cabelludo el cuero cabelludo se relaja relajáis las cejas y en especial el entrecejo la expresión del rostro desaparece la sensación de cuerpo se desvanece observáis la respiración una respiración que avanza libre a lo largo del cuerpo simplemente la observáis podéis sentir la entrada del aire fresco por las fosas nasales y la salida más cálida más relajante también por las fosas nasales exhalación cálida a exhalación cálida la respiración arrastra a la mente y al cuerpo hacia un estado de equilibrio de relax vais a quedar unas respiraciones largas tomando el aire se hincha suavemente el abdomen avanzáis hacia el pecho hinchando también el pecho expulsando el aire se relaja el pecho se relaja el abdomen se relaja todo el cuerpo tomáis aire se hincha suavemente el abdomen avanzáis hacia el pecho hinchando también el pecho expulsando el aire se relaja el pecho se relaja el pecho se relaja todo el cuerpo se relaja todo el cuerpo tomáis aire se hincha suavemente el abdomen avanzáis hacia el pecho hinchando también el pecho expulsando el aire se relaja el pecho se relaja el abdomen se relaja todo el cuerpo mandáis una suave señal hacia los dedos de los pies y hacia los dedos de las manos creando un pequeño movimiento os tumbáis de lado y poco a poco os vais incorporando os quedáis de pie en el extremo de la colchoneta postura firme posición de Tadasana talones juntos dedos gordos juntos brazos estirados con firmeza al exhalar namasté inhalando brazos hacia el frente y hacia arriba arrastrando al cuerpo hacia la verticalidad exhalando manos hacia el suelo flexionando rodillas y caderas y dejando caer la cabeza buscando el contacto suave podéis mejorar la postura de la columna al inhalar al exhalar buscáis un mejor contacto con el pie derecho al inhalar paso largo hacia atrás preparación para virabhadrasana al exhalar apoyáis las rodillas extendéis el tobillo inhalando brazos hacia el frente y hacia arriba los dedos avanzan hacia el techo apoyáis las manos cerca del pie adelantado paso hacia atrás con el pie izquierdo palakasana plano inclinado apoyáis ahora las rodillas tomando el aire lleváis la pelvis hacia atrás mirando hacia las manos expulsando el aire apoyáis el pecho y la barbilla entre las manos astanga ocho apoyos y empujando desde los dedos de los pies al inhalar deslizáis el cuerpo hacia el frente y hacia arriba extendiéndolo suavemente al expulsar el aire lleváis la pelvis hacia atrás y hacia arriba a domuca la pelvis avanza hacia atrás y hacia arriba hacia el techo notáis la presión de las manos contra el suelo los brazos están completamente estirados la columna suavemente extendida observáis la postura mejorándola aumentando su empuje mirando hacia las manos con el pie derecho paso largo hacia adelante preparación para virabhadrasana mejorando la postura al exhalar apoyáis la rodilla y extendéis el tobillo inhalando brazos hacia el frente y hacia arriba angeneasana los dedos avanzan hacia el techo expulsando el aire apoyáis las manos cerca del pie adelantado paso hacia adelante con el pie izquierdo buscáis el contacto suave del abdomen y del tronco con la pierna al inhalar mejoráis la posición de la columna y al exhalar seguís flexionando la columna hacia las piernas inhalando brazos hacia el frente y hacia arriba urvajastasana los dedos avanzan hacia el techo exhalando manos hacia el suelo uttanasana rodillas flexionadas suavemente buscando el contacto suave al inhalar mejoráis la posición de la columna y al exhalar buscáis de nuevo una flexión suave del tronco con la pierna con el pie izquierdo al inhalar paso largo hacia atrás preparación para virabhadrasana exhalando apoyáis la rodilla extendéis el tobillo inhalando brazos hacia el frente y hacia arriba angene asana manos hacia el pecho rotación de la columna hacia la derecha palibrita notamos como se estira todo el costado hacemos un par de respiraciones apoyáis las manos cerca del pie adelantado paso hacia atrás con el pie derecho palakasana plano inclinado cabeza, hombros caderas y talones forman una línea recta apoyáis las rodillas tomando el aire la pelvis avanza hacia atrás balasana expulsando el aire apoyáis el pecho y la barbilla entre las manos y al tomar el aire deslizáis el cuerpo hacia el frente y hacia arriba bui angasana extendiendo la columna notando la presión de la pelvis contra el suelo al expulsar el aire adho mukha lleváis la pelvis hacia atrás y hacia arriba notando un empuje que une los brazos firmemente estirados con la columna que se extiende suavemente observáis ese empuje recorriendo desde las manos que presionan el suelo mirando hacia las manos con el pie izquierdo paso largo hacia adelante preparación para vira abadrasana una postura enérgica al exhalar apoyáis rodillas extendéis tobillo inhalando brazos hacia el frente y hacia arriba manos hacia el pecho al exhalar rotación de la columna hacia la izquierda el codo derecho queda apoyado por fuera de la rodilla izquierda un par de respiraciones apoyáis las manos cerca del pie adelantado paso hacia adelante con el pie derecho juntáis los pies rodillas juntas al inhalar mejoráis la posición de la columna y exhalando uttanasana más contacto inhalando brazos hacia el frente y hacia arriba urvajastasana los dedos avanzan hacia el techo exhalando manos hacia el suelo uttanasana rodillas flexionadas buscáis el contacto suave al inhalar mejoráis la posición de la columna y exhalando avanzáis en la flexión suave contra la pierna con el pie derecho al inhalar paso largo hacia atrás preparación para vira abadrasana al inhalar brazos hacia el frente y hacia arriba una nueva inhalación notamos como los dedos avanzan hacia el techo la rodilla adelantada se encuentra sobre el tobillo hasta chandrasana luna creciente apoyáis las manos cerca del pie adelantado paso hacia atrás con el pie izquierdo palakasana plano inclinado cabeza, hombros caderas y talones forman una línea recta lleváis la pelvis hacia atrás apoyando las rodillas apoyáis el pecho y la barbilla entre las manos y tomando el aire deslizáis el cuerpo hacia el frente y hacia arriba vuyangasana suave extensión de la columna al exhalar lleváis la pelvis hacia atrás y hacia arriba domukha las piernas pueden estar ligeramente flexionadas notando el empuje desde los brazos recorriendo la columna la pelvis sigue avanzando hacia atrás y hacia arriba mirando hacia las manos con el pie derecho paso largo hacia adelante preparación para virabhadrasana y manteniendo las rodillas sobre el tobillo brazos hacia el frente y hacia arriba hasta chandrasana los dedos avanzan hacia el techo ganando verticalidad para la columna ganamos fuerza equilibrio apoyáis ahora las manos cerca del pie adelantado paso hacia adelante con el pie izquierdo los pies se juntan las rodillas se juntan uttanasana inhalando mejoráis la posición de la columna y al exhalar buscáis un mayor contacto abdomen y tronco con la pierna inhalando brazos hacia el frente y hacia arriba urbhajastasana los dedos avanzan hacia el techo exhalando manos hacia el suelo flexionáis rodillas y caderas buscáis el contacto suave inhalando mejoráis la posición de la columna al exhalar notáis el contacto abdomen tronco con la pierna con el pie izquierdo al inhalar paso largo hacia atrás preparación para virabhadrasana y el brazo hacia el frente y hacia arriba hasta chandrasana aguantamos un par de respiraciones manos hacia el pecho rotación de la columna hacia la derecha el codo izquierdo el codo izquierdo queda apoyado por fuera de la rodilla derecha la pierna izquierda estirada el talón avanza hacia atrás dando estabilidad a la postura apoyáis las manos cerca del pie adelantado paso hacia atrás con el pie derecho palakasana la tabla apoyáis las rodillas tomando el aire lleváis la pelvis hacia atrás mirando hacia las manos al exhalar apoyáis el pecho y la barbilla entre las manos astanga y tomando el aire deslizáis el cuerpo hacia el frente y hacia arriba buoyangasana expulsando el aire adho mukha llevando la pelvis hacia atrás y hacia arriba los brazos quedan firmemente estirados la columna se alinea con los brazos las piernas avanzan en su suave extensión puede estar ligeramente flexionada mirando hacia las manos con el pie izquierdo paso largo hacia delante preparación para miradrasana brazos hacia el frente y hacia arriba los dedos avanzan hacia el techo hasta chandrasana manos hacia el pecho rotación de la columna hacia la izquierda el codo derecho queda apoyado por fuera de la rodilla izquierda el talón derecho sigue avanzando hacia atrás dando estabilidad a la postura apoyáis las manos cerca del pie adelantado paso hacia adelante con el pie derecho buscáis un contacto suave del abdomen y del tronco con la pierna al inhalar mejoráis la posición de la columna exhalando flexionáis un poco más al inhalar brazos hacia el frente y hacia arriba los dedos avanzan hacia el techo urbha jastasana exhalando manos hacia el suelo última vuelta va a cambiar un poco pero ya la última vuelta al inhalar mejoráis la posición de la columna al exhalar uttanasana buscando el contacto suave del abdomen y del tronco con el pie derecho al inhalar paso largo hacia atrás preparación para virabhadrasana y brazos hacia el frente y hacia arriba hasta chandrasana mantenemos la postura ganando resistencia apoyáis la mano derecha cerca del pie izquierdo mano izquierda hacia arriba patirita parsva con asana notando una línea que une la pierna derecha con la columna apoyáis los dos brazos paso hacia atrás con el pie izquierdo para kasana plano inclinado apoyáis las rodillas tomando el aire balasana llevando la pelvis hacia atrás brazos estirados al expulsar el aire apoyáis el pecho y la barbilla entre las manos astanga y tomando el aire deslizáis el cuerpo hacia el frente y hacia arriba vuyangasana expulsando el aire lleváis la pelvis hacia atrás y hacia arriba adho mukha las manos firmemente apoyadas contra el suelo los codos extendidos la columna suavemente extendida las rodillas pueden estar ligeramente flexionadas mirando hacia las manos con el pie derecho paso largo hacia adelante preparación para virabhadrasana y brazos hacia el frente y hacia arriba hasta chandrasana ganamos estabilidad en la postura apoyáis la mano izquierda cerca del pie derecho mano derecha hacia arriba hacia el techo los dos brazos forman una línea de apoyo la pierna izquierda completamente estirada y en línea con la columna forma la otra línea de apoyo apoyáis las manos y ahora paso hacia atrás con el pie derecho para la casa apoyáis las rodillas tomando el aire lleváis la pelvis hacia atrás nos volvemos a astanga apoyando el pecho y la barbilla entre las manos tomando el aire deslizáis el cuerpo hacia el frente y hacia arriba bhujangasana al expulsar el aire a domukha llevando la pelvis hacia atrás y hacia arriba notando la presión de las manos una presión firme contra el suelo la extensión completa de los codos el empuje de los hombros y la suave extensión de la columna mirando hacia las manos nos vamos a plano inclinado y luego levantando la mano izquierda dejáis caer los dos talones hacia la izquierda brazo hacia arriba hacia el techo preparación para vasis tasana volvemos a plano inclinado palakasana dejáis caer los dos talones hacia la izquierda brazo derecho hacia arriba hacia el techo preparación para vasis tasana dando un empuje firme que nos da estabilidad en la postura regresáis a palakasana plano inclinado y lleváis la pelvis ahora hacia atrás y hacia arriba a domukha perro boca abajo las manos presionan el suelo los codos completamente extendidos notando una suave extensión de la columna mirando hacia las manos con un pequeño salto o caminando apuntáis las manos con los pies uttanasana mejoráis al inhalar la posición de la columna al exhalar flexionáis un poco más la columna inhalando brazos hacia el frente y hacia arriba urbha hastasana exhalando namaste muy bien vamos a retomar una respiración relajante volvemos a conectar observando el cuerpo os tumbáis boca arriba posición de sabásana las piernas se separan los brazos se separan palmas de las manos hacia arriba ojos cerrados la respiración queda libre se mueve extra libre al principio puede demandar más cantidad de oxígeno simplemente la observáis observando la respiración podréis notar como ella sola avanza rápidamente hacia un estado de recuperación y o vale slavar el se Muy bien, flexionáis las rodillas, os tumbáis de lado y os ponéis de pie. Muy bien, vamos a trabajar con una silla. Si no tenéis una silla a mano, podéis ir a buscarla, pausando el vídeo. Yo voy a usar una silla que tiene apoyabrazos. Me ayudaré de ellos en alguna postura, aunque puede usarse una silla sin apoyabrazos. Os sentáis cerca de una de las patas y vamos a empezar haciendo salamba sarvangasana, la vela. Lleváis primero las rodillas hacia la frente, acercáis la silla con ayuda de los brazos, cogiendo con las manos por la parte alta de las patas que están más adelantadas. Acercáis a la pelvis, la base de la silla, y luego eleváis los talones hacia arriba, hacia el techo. La barbilla se dirige hacia la base del cuello. La postura más fácil, podemos notar el apoyo. Podemos avanzar en la postura dirigiendo nuevamente las rodillas hacia la frente, avanzando con la pelvis hacia la cabeza. Y luego, acercando la silla hacia la pelvis, extendiendo de nuevo las caderas, avanzando con los pies hacia el techo, ganando en cada momento un poco más de verticalidad. Hacemos un último avance. Las rodillas se acercan hacia la frente, la silla se acerca hacia la pelvis, los talones avanzan hacia el techo. Observáis la respiración en la postura. Poco a poco, la respiración se adapta a la postura. Poco a poco, la respiración se acercan hacia el techo. Para deshacer la postura, dirigid las rodillas hacia la frente, apartáis la silla y bajáis buscando el apoyo vértebra a vértebra de la columna. Estiréis las piernas, separáis un poco las piernas, palmas de las manos hacia arriba, ojos cerrados. Recogéis los beneficios de la asana, simplemente observando el cuerpo en su apoyo contra el suelo, observando la respiración. Mejorando la capacidad perceptiva. Muy bien, vamos a trabajar ahora Setuvandhasana. Vais a apoyar los pies en la parte alta de la silla, en el asiento. Cogeis con las manos en la parte baja de las patas delanteras. Dirigís la barbilla hacia la base del cuello y eleváis la pelvis, tensando mucho los glúteos. Notáis como los brazos quedan completamente estirados, podéis acercar un hombro al otro, notando la estabilidad. La musculatura dorsal se activa, los glúteos también se activan, toda la parte posterior se encuentra activa. La barbilla avanza lentamente hacia la base del cuello, respiración a respiración, recorréis la postura y lentamente deshacéis la postura. De nuevo volvemos a Savasana, la postura de abandono hacia la gravedad, piernas separadas, brazos separados, observando la respiración, observando como el cuerpo va cambiando poco a poco tras cada postura. Se relajan todas sus partes, nos dando un mayor apoyo contra el suelo. La respiración se hace cada vez más relajante. Volvemos una vez más a Salamba, Sarva, en Ghasana, la postura de la vela. Vamos a llevar las rodillas hacia la frente, las manos quedan apoyadas en la parte alta de la pata de la silla, de las patas delanteras. Acercáis esas manos con la silla hacia la pelvis y luego extendéis las caderas elevando los pies hacia el techo, ganando verticalidad para la postura. Ahora, dirigís la barbilla hacia la base del cuello, observando como el cuerpo se pone firme. La musculatura principal de la respiración, el diafragma, trabaja con más energía, puesto que en cada inhalación se tensa, elevando los órganos abdominales, ganando espacio para los pulmones. Podéis mejorar la postura si el cuerpo se invita a hacerlo, llevando nuevamente las rodillas hacia la frente, avanzando con la silla hacia la pelvis y buscando nuevamente la verticalidad. Salamba, apoyos, sarva, todos, angas, miembros, la postura para todo el cuerpo. Lleváis nuevamente las rodillas hacia la frente, apartáis la silla y buscáis el apoyo secuencial, vértebra a vértebra de la columna, deshaciendo la postura. Volvemos a esa vásana, la postura de relajación, de abandono, separando piernas y brazos, dejando libre la respiración, concentrando toda la atención en esa entrada fresca del aire por las fosas nasales, también en la salida cálida y relajante por las fosas nasales. Nos preparamos nuevamente para Setu Vandasana, para el puente. Nos cogemos por la parte baja de la pata delantera de la silla, apoyando los pies en el asiento. Giráis la pelvis, eleváis la pelvis, dirigís la barbilla hacia la base del cuello. Los brazos quedan estirados, firmemente estirados. Los glúteos muy activos, hacen avanzar la pelvis, la barbilla, avanza hacia el pecho, el pecho avanza hacia la barbilla. Respiración a respiración, recorréis la postura, se hincha suavemente el abdomen, se tensan los glúteos, avanzáis hacia el pecho, hinchando el pecho, la barbilla avanza hacia la base del cuello, notando el empuje, con los brazos estirados, la musculatura dorsal se activa, y lentamente deshacéis la postura, buscando el apoyo secuencial de la columna, vértebra a vértebra. Volvemos a Shavasana, retomamos la atención plena hacia el cuerpo, hacia la respiración, hacia los efectos de cada asana. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a otra pareja de asanas. Vamos a empezar ahora por Halasana, la postura del alado. Tenemos que quedarnos a una distancia en la cual los brazos queden estirados, cogiéndonos a la parte baja de las patas de la silla. Dirigéis ahora las rodillas hacia la frente y apoyáis los pies sobre el asiento. La pelva iba avanzando poco a poco hacia la cabeza, las piernas estiradas en lo posible, notando el equilibrio de todo el peso del cuerpo sobre los hombros. También se nota el apoyo del peso de las piernas sobre la silla, gracias al apoyo de los pies. Observáis la respiración. La barbilla avanza hacia la base del cuello, el pecho avanza hacia la barbilla. Muy lentamente vais a deshacer la postura, buscando el apoyo secuencial y simétrico de la columna. Un apoyo lento, controlado. Bajáis a apoyar un pie, apoyáis el otro. Posición de sabásana. Posición de abandono. Separando las piernas. Separando los brazos. Palmas de las manos hacia arriba. Ojos cerrados. Recogiendo las sensaciones. Mejorando la percepción. Entendiendo cada postura. Muy bien. Tras esta postura de halasana. Una postura en la que se flexiona la cadera y la columna. Nos vamos ahora a una de extensión, tanto de cadera como de columna. Nos vamos a austrasana. Los talones de los pies quedan más o menos en línea con las patas de la silla. Os cogeis a la parte más alta de las patas y tensáis los glúteos avanzando con la pelvis hacia el frente. Hincháis el pecho y empujando con los hombros hacia el suelo. Dejáis caer la cabeza hacia atrás, si el cuerpo os lo permite. Buscáis mantener la postura. Aunque si el cuerpo os invita a avanzar, lo hacéis arrastrando, deslizando las manos a lo largo de la pata, de la silla, hacia el suelo. En la posición más baja. Concentráis la atención en la respiración. Al inhalar, se tensan los glúteos. El abdomen se hincha suavemente. Avanzáis hacia el pecho, hinchando también el pecho. Para deshacer la postura, miráis hacia el frente. Os sentáis sobre los talones. Una vez más, os vais a tumbar boca arriba. Ojos cerrados. Piernas separadas. Observáis la respiración. Las asanas facilitan la concentración. Praya ara. Praya ara. Hacer la introspectiva. La mente y los sentidos. Os volvéis a coger por las patas de la silla, en la parte más baja. Prazos estirados. Dirigís las rodillas hacia la frente. Vamos al arado. Ajadasana. Apoyáis los pies en la silla. Y os quedáis en esa postura, sintiendo el equilibrio del apoyo de todo el cuerpo sobre los hombros. Aunque parte de ese peso del cuerpo queda descansando sobre la silla, gracias a que los pies están apoyados en ella. Observáis la respiración. Si el cuerpo se invita a avanzar, lo hacéis siempre con cuidado. Para deshacer la postura, hacéis un descenso lento y controlado, buscando el apoyo secuencial y simétrico de la columna. Un apoyo vértebra a vértebra. Podéis flexionar las rodillas hasta bajar a apoyar un pie, luego apoyáis el otro. Separáis las piernas, separáis los brazos, palmas de las manos hacia arriba, ojos cerrados. Muy bien, flexionéis las rodillas, os tumbáis de lado. Volvemos a repetir los trasianos, el camello. Los talones, os sentáis sobre los talones. Las patas van a quedar más o menos en línea con los talones. Os cogeis con las manos por la parte alta de la pata de la silla. Avanzáis con la pelvis hacia el frente, hincháis el pecho y dejáis caer la cabeza hacia atrás. Si el cuerpo os lo permite, vais avanzando lentamente, deslizando las manos a lo largo de la pata de la silla hacia el suelo. Observáis la respiración. Los glúteos se activan. La pelvis avanza hacia el frente. El abdomen se hincha suavemente. Avanzáis hacia el pecho, hinchando también el pecho. Recorriendo la postura. Para deshacer la postura, miráis hacia el frente, soltáis una mano, os sentáis sobre los talones. Nos vamos ahora a balasana, la postura. Las rodillas muy separadas. Los dedos gordos de los pies juntos. Os sentáis sobre los talones. Y avanzáis con el abdomen y con el pecho hacia el suelo. Los brazos lo hacen hacia el frente. Podéis apoyar la frente en el suelo. Respiración a respiración. Se relajan las caderas. La pelvis lentamente avanza hacia el suelo. El abdomen avanza hacia el suelo. El pecho avanza hacia el suelo. Deshacemos la postura. Y balasana, la flexión, hacia delante. La vamos a combinar con Ardhamajindrasana, con una rotación de la columna. Os sentáis rectos, rectas, sobre la silla. Y provocáis la rotación de la columna hacia la derecha. Podéis usar el respaldo de la silla para hacer uso de los brazos y mejorar esa rotación. O podéis usar también el apoyabrazos de la silla. Ganando primero verticalidad para la postura, sumándole luego una suave rotación. Y observando la influencia de la respiración. Se hincha el pecho. Se extiende suavemente la columna en cada respiración. Deshacéis la postura. Buscando la postura vertical en la silla. Provocáis ahora la rotación de la columna hacia la izquierda. Usando la silla como herramienta. Avanzando en la rotación. Mejorando la verticalidad de la columna en cada inhalación. Sintiendo como se hincha el pecho. Avanzando en el estiramiento. Se notan en el abdomen. Entre las costillas, los intercostales. También se estiran. Muy bien. Deshacéis la postura. Volvemos al suelo. Vamos a balasana. Separando las rodillas. Todo lo que podáis. Juntando los dedos gordos de los pies. Os sentáis sobre los talones. Y avanzáis con los brazos hacia el frente. Con el abdomen y con el pecho hacia el suelo. En cada inhalación. Notáis como se relaja el abdomen. Como avanza hacia el suelo. Las caderas se relajan. El pecho y los hombros se relajan. Respiración a respiración. También los brazos consiguen avanzar un poco más hacia el frente. Bien. Poco a poco deshacéis la postura. Y volvemos a la silla. Ardhamma Tendrasana. Vamos a la rotación. Buscando un apoyo firme. Los esquiones quedan apoyados. La columna crece vertical. Y le sumáis una suave rotación. Con ayuda de los brazos. La mano derecha queda por detrás de la cintura. Avanzando hacia el apoyabrazos. Notando también el estiramiento en el hombro. También rotación interna. Se estiran los rotadores externos. Los oblicuos. Los oblicuos. Toda la musculatura que conforma el raquis. Muy bien. Os sentáis de nuevo. Un apoyo firme. Ganando verticalidad. Sumándole al principio una suave rotación. En cada inhalación. Crecéis con la columna. Ganando verticalidad. En cada exhalación. Intentáis avanzar. En esa suave rotación. Respiración a respiración. Notáis como se hincha suavemente el pecho. Deshacéis la postura. Nos vamos ahora a Pashimottanasana. El estiramiento de toda la parte posterior del cuerpo. Sentándoos en el extremo de la silla. Las rodillas flexionadas al principio. Buscando entre todo el contacto suave del abdomen y del tronco con la pierna. Si el cuerpo se invita a hacerlo. Podéis intentar extender un poco más las rodillas. Aunque manteniendo en todo momento el contacto suave del abdomen y del tronco con la pierna. Bien. Podéis mantener ahora la rodilla derecha extendida. En cambio flexionáis la rodilla izquierda. Y nos vamos a Yano Sirsasana. Yano, la rodilla y Sirsasana, la cabeza, se quedan en contacto. Un contacto continuo. La rodilla izquierda sigue flexionada. En ligera abducción. Apuntando hacia afuera. La rodilla derecha. Intentamos extenderla solo hasta donde podamos mantener el contacto de la cabeza con la rodilla. Avanzando poco a poco con el talón hacia el frente. Si el cuerpo nos invita a hacerlo. En esta postura la gravedad nos ayuda con el peso del tronco. A avanzar en el estiramiento. Flexionáis ahora la rodilla. Empezamos primero, sí, por Pashimottanasana, con las piernas ligeramente estiradas. Buscando el contacto suave del abdomen y del tronco con la pierna. Si el cuerpo nos permite avanzar, lo podemos hacer mientras podamos hacerlo manteniendo el contacto del abdomen y del tronco con la pierna. Empezando con los talones ligeramente hacia el frente, buscando también, si es posible, la planta de los pies, presionando el suelo. Y hacemos ahora Janusir Sarsana con la pierna izquierda estirada, buscando el contacto suave de la frente con la rodilla. Ahora, manteniendo la rodilla derecha ligeramente flexionada, abducción, la rodilla mira hacia afuera. Observáis la respiración, cómo se hincha suavemente el abdomen, cómo avanza la respiración hacia el pecho. Si el cuerpo se invita a avanzar, lo hacéis extendiendo un poco más la rodilla izquierda, arrastrando el talón por el suelo. Muy bien, nos ponemos de pie. Os tumbáis boca arriba. Hemos trabajado ya las asanas. Ha sido una clase, aunque el calentamiento ha sido un poco más intenso. La ayuda en las posturas y la repetición de las mismas nos da un efecto distinto al de otras clases. Un avance mayor. Vais a apoyar la mano derecha sobre el abdomen para ayudar a concentrar la atención en el movimiento del abdomen durante la respiración. Al inhalar, notáis cómo se hincha suavemente el abdomen y cómo la mano derecha se eleva, empujada por él. Al exhalar, se relaja el abdomen y la mano se hunde hacia el suelo. Es un movimiento suave. Al inhalar, se hincha suavemente el abdomen. La mano se eleva. Al exhalar, al exhalar, al exhalar, se relaja el abdomen, la mano se hunde. Seguís observando ese movimiento natural del diafragma, empujando los órganos abdominales, provocando que se hinche suavemente el abdomen, ganando espacio para los pulmones. Muy bien. Volvéis a tomar la respiración libre. Apoyáis ahora la mano izquierda, la palma de la mano sobre el pecho, para sentir la respiración torácica. Al inhalar, hincháis el pecho. Podéis también probar a apoyar las dos manos, los dedos, la yema de los dedos se toca. En cada inhalación, se hincha el pecho y podéis sentir como la yema de los dedos se separa de una mano y de la otra, expulsando el aire. Se cierra el pecho, se relaja la musculatura, los dedos se vuelven a tocar, vuelve a haber un contacto. En cada inhalación, el pecho se hincha, se expande, ganando espacio para los pulmones. En cada exhalación, el pecho se relaja, notáis como se cierra, como las yemas de los dedos se acercan. Concentráis la atención en esa respiración torácica, por unos momentos. Trabajando una respiración enérgica. Mejorando la fuerza de los músculos que asisten al diafragma, en la respiración. Ganando movilidad en la columna dorsal. Están vinculadas directamente. La respiración torácica, en la inhalación, provoca una extensión de la columna dorsal. Durante la exhalación, guía la columna dorsal hacia una posición más neutra. Muy bien, dejáis los brazos relajados, separados del cuerpo, palmas de las manos hacia arriba, posición de esa basana. Y vamos a estar solo un par de minutos observando la respiración, dejándola libre ahora. Simplemente la dejáis libre. La observáis recorriendo el cuerpo con ella. Sintiendo, en especial, la entrada del aire fresco por las fosas nasales. Y la salida de un aire más cálido y relajante también por las fosas nasales. Podéis observar el contacto de la espalda contra el suelo. Cuanto más contacto, más relajada se va a encontrar. Bien. iggsAM. com Gracias. Y esto ha sido todo. Mandáis una suave señal hacia los dedos de los pies y hacia los dedos de las manos. Lesionáis las rodillas, os tumbáis de lado. Y poco a poco os vais incorporando. Hasta otra ocasión. Un saludo. Comenzamos entonces tumbándonos boca arriba con las piernas separadas. Un saludo.